Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. ¿Qué? ¿La sombra del imperio? Hoy Masters, como cada semana resolveremos 5 preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo la que túla el video sobre si es viable una serie de Luke Skywalker, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y particular enfoque a profundidad. Así que si tú dejaste comentario aquí en YouTube y en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon aquí en YouTube como un miembro del canal. Siendo que también recibirás imógenes personalizados o aparecerás en los créditos, o leeremos tus comentarios en vivo en el show de la sombra o podrás entrar en nuestros directos exclusivos para miembros o ver los archivos de estos directos. Y de paso nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual este tema ya hicimos una actualización detallada en el especial del millón como vemos en pantalla, de la cual los miembros tienen actualizaciones. Y esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada, en el enlace como siempre estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta al Master Carlos Sotero nos cuestiona ¿Cuál sería mi temática preferida para la próxima serie animada de Star Wars? Y en realidad, Masters, aquí creo que hay que considerar lo realista y lo idealista. Para mí, yo siempre quería ver una serie animada de Luke, Leia y Han en la era de la Nueva República como protagonistas, pero eso ya se nos está contando parcialmente en las historias del Filoniverse alrededor del Mandalorian, Ahsoka y todo eso. Incluso me encantaría, pues, una serie de Luke Skywalker como un maestro en su templo Jedi al lado de Ben Solomasters. Eso sería God, y sería muy realista en lo animado. Pero en realidad creo que lo más realista es que sí tengamos una serie en la Nueva República, como un ensamble tipo lo que vimos en Rebels, con personajes nuevos y con viejos conocidos que armen y unan con las secuelas y la trilogía original. Donde, por ejemplo, esté Azak Ventress que sabemos que estará en la siguiente serie animada, al igual que el Bad Batch, Hera Syndulla, Omega y varios aliados de Throne antes de que vuelva a la galaxia conocida. Y que ahí, pues, en esa serie animada estén Luke, Han, Leia, el Mandalorian y muchos otros personajes como Ahsoka, y que sirva, pues, esta serie animada como un complemento de las series live-action del Filoniverse, similar, pues, a lo que vimos en el final del Bad Batch o en Tales of the Empire. Así que creo que algo así veremos, Masters, y nos dará muchas ricas conexiones en una era poco explorada post-regreso del Jedi. Es así que en esta segunda pregunta la masterina Jessie del Águila nos cuestiona ¿Cuál será el próximo videojuego de la saga? Y ojo, sabemos por los insiders de la industria de los videojuegos, y Lucasfilm ya nos ha dejado entrever recientemente que el plan, pues, es sacar un videojuego por año triple A ahora con la marca de Lucasfilm Games, teniendo, pues, distintos desarrolladores, como ya tuvimos en 2023 con EA Jedi Survivor y con Ubisoft este 2024 Aulus, los dos con la marca de Lucasfilm Games. Pero ojo, que sabemos que están en desarrollo juegos como la parte 3 de las historias de Cal Kestis, o también el videojuego de Eclipse en la Alta República, pero estos dos juegos Masters pintan a ser mucho más lejanos, el de Kestis en el final de su trilogía cuando mínimo al final del 2026, y Eclipse del cual tuvimos solo un trailer para conseguir financiamiento, pues hay reportes Masters de que este no estará listo sino por ahí de 2027 o 2028, por eso fue solo cinemático y nada de gameplay. Así que esto nos reduce a dos posibilidades reales de juego que sabemos que sí están en desarrollo. Por un lado, el remake de Kotor con Dark Revan, que ese videojuego ha sobrevivido a varios cambios de estudios. No nos olvidemos, pues, que se anunció ya hace un ratote. Pero también la segunda opción es el videojuego de estrategia en tiempo real que está desarrollando EA y Respawn, uno que desconocemos el nombre y que de acuerdo a Greg Fortage, en una entrevista del año pasado pretendían hacer una especie de Baldur's Gate 3 pero versión de Star Wars, o sea un juego tipo RPG y estrategia en tiempo real. Pero este desarrollador del juego Masters especificó el año pasado que lo que estaban construyendo aún estaba en etapas tempranas como para enseñar algo a la audiencia, y de esa entrevista ya tiene alrededor de un año Masters, así que yo creo que el siguiente videojuego de la saga lo anunciarán en la celebration de abril del 2025 en Japón y seguro saldrá hacia finales de ese año. Y justo bien puede ser una de estas dos opciones, el remake de Kotor con Revan o el juego de estrategia tipo Baldur's Gate 3 versión Star Wars. Y creo personalmente que es un poquito más probable el de estrategia, porque llevan varios rato desde que lo anunciaron y porque ya sabemos que Kotor tuvo muchos problemas y cambios de estudios, pero nunca se sabe Masters, siempre pueden sorprendernos. Y se sigue nuestra tercera pregunta, el Master Fulcrum Morningstar nos cuestiona ¿Quién es el personaje ancla de Star Wars? Y bueno Masters, yo personalmente agradezco que Star Wars no piense en términos de Marvel o personajes anclas. Vaya, me gustan sí las dos cosas, pero gracias a la fuerza Star Wars no funciona como Marvel, que es un cine mucho más comercial, sino que Star Wars aunque sí es comercial funciona a un nivel mucho más profundo. Pero siendo muy constructivo sobre este tema Masters, y si nos pusiéramos algo Marvelitas, sobre qué personaje depende todo el universo de Star Wars como un ancla, creo que esto se reduciría así a los Skywalkers, porque la saga Skywalker en sus tres trilogías Masters es el centro de todo. Pero también hay que reconocer que esta ha cambiado de protagonistas en distintos periodos de tiempo, desde Luke, Anakin, Rey o ahora mismo tenemos también un boom de Baby Yoda y el Mandalorian, y sin dejar aquí, fuera personajes importantes que acompañan en la saga Skywalker. Vaya, la historia de Anakin no se entendería sin Vader, pero a su vez el elegido necesitaba de sus hijos para completar su profecía. Es mucho más complejo Star Wars como para reducirlo pues en un personaje ancla, Masters. Al igual como ya revisamos en el pasado que la profecía es mucho más compleja de lo que pensamos, pero quizás pues por ser el personaje más icónico de la saga de Star Wars, y que todo el mundo reconoce, yo me iría personalmente con Darth Vader. Creo pues que Vader sería el personaje ancla de la saga de Star Wars. Es así que nuestra cuarta pregunta al Master de Infinity Universe nos cuestiona ¿Qué papel podrían jugar Luke, Han y Leia en las películas de Filoni? Y bueno, Master, yo estoy seguro de que antes de que Filoni acabe su saga neorepublicana que está construyendo y series y películas, eso que llamamos como el Filoniverse, veremos regresar al trío mítico de la saga donde todo comenzó. Los personajes pues más importantes de Star Wars como son Luke, Han o Leia, y ellos tendrán aportes sustanciales y en algunos casos breves, pero todos harán algo. Vaya, incluso el reencuentro que aún no hemos visto desde las secuelas pienso que se dará en las historias del Filoniverse, donde salgan los tres con los droides, con Lando o hasta con Chewbacca. Y ojo, ya hemos visto varios de Luke de forma breve pero sustancial en Mandalorian o entrenando a Grogu en Osus, o hasta teniendo un encuentro con Ahsoka en el libro de Boba. Creo que la participación pues de Luke Skywalker como un guía de la Fuerza y liderando el conflicto climático del lado de los Jedi y en contra de cualquier amenaza cósmica que se revele de la Fuerza será vital, como la que pueden estarse encontrando en la otra galaxia, Balan, Shin, Sabine y Ahsoka, mástiles. Y ni qué decir de que podemos ver cómo reunificará a los Jedi o qué pasó con él y ciertos personajes sensitivos como Ezra, Jason y otros. Por eso no es raro pues que comencemos a tener personajes sensitivos como Bailan, Ahsoka o Jodnan Agud. Y por otro lado, creo que Han y Leia vienen en paquete porque en esos tiempos serán padres de Ben solo, así que podrán darnos importantes conexiones con este niño, justo antes de que este niño entrene con Luke porque eso no sucedió sino hasta cuando él cumplió 10 años. O sea, faltan en el Filoniverse en los tiempos de Mandalorian otros 6 años para que Luke entrene a Ben. Claro, en estos tiempos Luke seguirán sus viajes y seguro descubriendo nuevos sensitivos, como hizo con Grogu. Pero por otro lado, Leia Organa creo que tendrá un rol fundamental como la líder del Senado de la Nueva República para poder enfrentarse a Throne y vencerlo, para que ella mueva los hilos políticos, para que las cosas funcionen. Como esto ya se dejó entrever cuando mandó a C-Tripio para ayudar a Hera Sindula. Vaya, ella tendrá que navegar con el liderato pacifista de la canciller Mon Mothma y de senadores abiertamente más afines a lo que terminaré haciendo la Primera Orden, como el senador Siono que es el padre de Casuda Siono, que inclusive ya sabemos que juzgó a Hera Sindula que trató de detener a Morgan Elsbeth y sobre todo al regreso del gran almirante Throne, juzgada pues injustamente. Vaya, Leia será un medio para inclinar la balanza final desde lo político, teniendo un rol similar, digamos, a la Padme de las pecuelas. Creo que ahí podrá rimar muchísimo con su madre. Y ella, claro, seguro será apoyada por Han y Chewbacca, pero a ellos dos masters creo que sí se los estarán guardando para volver a verlos dentro del alcohol milenario en una batalla climática, masters. Claro, liderando la cosa y los cazas con un elemento profundamente nostálgico, como ese que vimos en el halcón y con ellos dos en el despertar de la fuerza y su trailer. Aunque claro, pues Han y Chewbacca aparecerán mucho más jóvenes. Por eso también pienso que Lucasfilm está dando pasos agigantados en la tecnología de rejuvenecimiento facial, tal y como rejuvenecieron a Harrison Ford en Indiana Jones 5. Vaya, si Throne invade Coruscant y pone en jaque el Home One de Hera Syndulla Masters, algo que me parece que vamos hacia allá. Ahí, pues, la ayuda del halcón de Han y de ciertos ex-rebeldes, mandalorianos, rangers o hasta lores del crimen que ahora son buenos, al igual que esto sumado a ciertos Jedi, pueden todos ellos servir para tratar de detener al gran almirante Throne, todo ante una débil nueva república. Así que creo que los aportes de Han, Leia y Luke serán breves pero sustanciales al ser importantes líderes rebeldes, esto de cara a las series y películas que vienen, algo similar a lo que ya hemos visto en varios momentos con Artuditos y Tripio y con Luke. Es así que nuestra pregunta final, que tiene que ver con la anterior, el Master Henderson Alvarado nos cuestiona, ¿es viable una serie de Luke Skywalker? ¿Y de qué es viable, Master? Siempre lo será, porque Luke Skywalker es el personaje principal de Star Wars. La pregunta del millón es cómo y qué quiere contar Dave Filoni y Lucasfilm en el futuro. Sobre todo porque desde la época de las secuelas han tratado a Luke como con una papa caliente, aunque ya sabemos que ha tomado más protagonismo en las historias recientes. Porque también hay que considerar que una cosa es lo live action y otra distinta es lo animado, o hasta los videojuegos. Donde si lo recuerdan, hemos tenido varias apariciones de Luke por regreso del Jedi, en una era en sus años mozos que seguro es lo que más queremos ver de él nosotros los fans. Claro, por un lado ya lo vimos en los últimos Jedi como el maestro de Ben, pero eso fue sumamente breve. Y mucho antes lo vimos con ese imperio fragmentado ya en la bóveda de pilio del emperador al lado de Dale Mikko, esto antes de la batalla de Jakku en Battlefront 2. Y esto sumado, Masters, a sus dos apariciones en el Mandalorian y en el libro de Boba, que vimos que no solo acudió al rescate del niño Grogu, sino que ya estaba alejado del ojo público de la galaxia concentrándose en refundar a los Jedi, y también en estos tiempos conocía a Ahsoka y estaba construyendo su denso templo de entrenamiento en el planeta Osus, uno que claro, lo vimos brevemente en las secuelas, pero también en otras distintas series de cómics o en novelas que todas son canon. Porque este nuevo templo de entrenamiento Jedi Masters ha salido en novelas como Sombra de los Sith o también en cómics del canon como El Ascenso de Kylo Ren, esto cuando tenía a Luke a varios estudiantes niños, o hasta también en el final de la serie de Star Wars 2020, donde un experimentado maestro Luke le cuenta una historia del pasado a su discípulo Ben Solo alrededor de cuando él tenía unos 15 años, y esa historia de Luke se remonta a previo a la victoria de Endor para vencer al emperador, lo que hacían pues los rebeldes y sobre todo los padres de Ben en aquellos años. Vaya, todo esto nos demuestra Masters que ese periodo, digamos de unos 20 o 15 años, es un periodo de tiempo que nosotros los fans queremos ver más de la saga, porque se ha tocado muy poco en el canon actual a diferencia de Legends. No nos olvidemos pues que esta saga inició con Luke Skywalker y es el principal héroe Jedi de toda la saga de Star Wars. Y como les decía en un principio, a mí me parece pues totalmente viable una serie de Luke Skywalker como protagonista. Todo depende pues del estilo, la línea del tiempo, los personajes que quieran incluir, porque en definitivo en lo animado sería mucho más fácil poner a Ben Solo que en lo live action, porque sería más sencillo un Ben Solo animado que hacer todo un deepfake de Adam Driver. Y lo mismo pues para el caso de Mark Hamill y Luke Skywalker, porque en lo animado Mark seguro podría ser la voz animada de Luke como lo hizo recientemente por ejemplo en LEGO Rebuild the Galaxy. Y sabemos que en el live action su voz es totalmente digital, pero rejuvenecerlo digitalmente es mucho más complejo a nivel tecnológico y sobre todo caro Masters, porque aún pues es digamos nueva esta tecnología. Eso es lo que en realidad complica un poco la cosa para hacer una serie live action con Luke como protagonista. Y de hecho financieramente es mucho más viable una serie animada tipo Bad Batch que sea protagonizada por Luke, porque para que se den una idea a una temporada típica de unos 16 episodios andaría costando unos 20 millones de dólares en una temporada completa. Mientras que si hicieran una serie live action de 8 episodios Masters, este seguro superaría los 150 millones de dólares por temporada. Y sobre todo sería cara pues por el deepfake de Luke para rejuvenecerlo. Vaya, en términos de dinero sería mucho más fácil hacer algo animado y también porque tendrían más libertad creativa o actoral y costaría mucho menos. Pero también algo animado de Luke generaría mucho menos hype. Así que en resumidas cuentas sería mucho más fácil hacer algo animado que live action. Vaya, eso de ser viable lo es totalmente. El punto pues es lo que quiere contar Lucasfilm y Filoni. Ahí está la clave. Porque si lo vemos así, Luke es uno de los personajes principales que debe tratarse con cuidado. Y creo que eso lo entiende muy bien Filoni al ser el alumno de George Lucas, así como él en sus historias como lo vimos en Ahsoka, nos ha dado un Anakin a cuentagotas. No nos olvidemos pues que a los verdaderos protagonistas de la saga los han introducido en el live action en las historias actuales, pero en ciertos momentos cruciales como en el final del Mandalorian con Luke, o el entrenamiento que tuvo con el niño Grogu en el planeta Osus, o esa enorme elección de Anakin en el mundo entre mundos con Ahsoka, para que ella resurgiera como Ahsoka la Blanca. Vaya, lo que voy, Masters, es que si Lucasfilm hubiera querido en esta década del nuevo canon, nos hubieran dado sin problemas una serie live action de Vader, de Luke, o hasta de que no vien lo animado. Las historias de ellos y muchos otros personajes sobran y sería mucho más barato y sencillo de hacer, pero justo ellos saben pues que las cosas se deben de hacer bien y que estos personajes son oro puro y que pueden tener mucho más hype en los live action, y que sobre todo esto tiene que tratarse con la historia adecuada y de forma cualitativa. Y sobre todo creo que Sofiloni lo sabe muy bien al haber aprendido con George Lucas en lo animado para ahora dar el enorme salto a lo que significa live action. Así que creo que ahora el enfoque con ellos pues será live action. Por eso a mí me parece pues que no han tocado historias sobre todo de Luke en lo animado y nos han dado a cuenta gotas o ciertas pizdeladas en el resto del canon de sus años mozos. Como ya lo vimos pues en ciertas series, videojuegos, cómics o novelas. Creo que se están guardando mucho un momento gordo de Luke para todo lo que viene. Para otras seres futuras en la era de la nueva república y en las películas que vienen como la que ya está confirmada de Filoni en el conflicto climático de esa misma era, donde yo estoy más que seguro que Luke aparecerá en un rol breve pero prominente. Incluso pues hasta en varias películas. Por eso creo pues que ya se ha sembrado la idea en ciertas series pasadas de que Luke anda por ahí refundando su templo Jedi o teniendo una relación con Ahsoka o con el Mandalorian y todo eso para ser usado después cuando se desate el infierno en la nueva república. Y ojo, en una de esas, en la próxima serie animada que está trabajando Luke Ashton Animation que pinta ser también de la era de la nueva república, también ahí podría aparecer el mismísimo Luke Masters como un cameo de la serie. Hasta un personaje pues que pueda tener varios cameos en esa serie, similar pues a los momentos que tuvieron Vader, Ahsoka, Molo, Kenobi en la serie de Rebels pero avanzando claro en la era. Y justo creo pues que la siguiente serie animada puede ser como lo fue Rebels pero ahora en la era de la nueva república con un ensamble de personajes nuevos y también con ciertos viejos conocidos que aparezcan de repente. Ahí pues podría caber todo el mundo desde Hera, Zack Ventress, el Mandalorian y muchos otros, incluyendo los clones y ahí cabe perfecto Luke, Han y Leia. Y con este contexto Masters ahí volvería parcialmente viable esta idea de tener a Luke de regreso tanto en el live action, en películas, en series pero también en lo animado. Esto pues aunque él no sea el protagonista. Vaya, lo que creo que está haciendo Luke Aslan actualmente es contar esa historia pero en los sucesos alrededor de Luke en toda esa era ni republicana y no centrándose únicamente en los Skywalkers, sino en otros muchos personajes que hay en la saga que son sumamente interesantes, como los protagonistas de Rebels o de Clone Wars, similar pues a como jamás hemos tenido pues una serie de Vader pero como este villano se ha aparecido en ciertas historias claves como en Kenobi, en Rogue One, en Rebels o hasta en los juegos de Cal Kestis donde el Sith ha tenido una prominente aparición para darnos contextos de sus momentos más oscuros en la era imperial. Lo mismo pues creo que ya está pasando ahora mismo con Luke pero del lado luminoso. Y por eso creo Masters que por lo menos en los próximos 5 años no habrá una serie al menos no protagonizada por Luke sino que él tendrá importantes momentos aquí y allá en ciertas series y películas y en una de esas varios años después cuando ya se perfeccione el deepfake, la inteligencia artificial y el rejuvenecimiento facial puede ser que sí demos otro salto en la línea del tiempo con Luke ya no viendo la era del ataque de Throne sino con un Luke mucho más mayor donde sea un mentor Jedi y ahí sí podemos ver una historia distinta de cómo formó su templo esto pues en el planeta Osus estando también con Ben Solo esa pues también sea una historia que muchos de nosotros siempre hemos querido que nos cuenten pero antes de eso pues veremos una saga centrada en Ahsoka y el resto pues de los Avengers neorepublicanos de los cuales pues también Luke formará parte pero no nos olvidemos Masters que como nos dijo el propio Skywalker nadie se va realmente y Luke jamás se irá de la saga Masters pero si también te quieres saber si Luke Skywalker visitó la tumba de Batman y Dalla esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras y recuerde nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es hasta aquí su amigo la sombra del imperio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!